¡Largaron el premio prestigiadora! Salen muy juntos, trata de hacer la delantera. El 6 saca ventaja sobre el 5, cerca el 1, se arrima el 2. Más abierto se viene desempeñando el 7. Recorriendo ya los primeros metros de carrera, el 6 en la vanguardia. Enseña el camino, llena con ventaja sobre el 1. Más abierto el 5, gana terreno el 7. Más abierto lo viene haciendo el 9. En larga tropezada lo viene haciendo el 16. El 6, pasan por la señal indicativa de los 500 metros. Y va a haber lucha en la vanguardia. Cabeza, cabeza por dentro, pasa a comandar el 1. Saca ventaja sobre el 6, abierto el 16. En larga tropezada el 14, más abierto lo viene haciendo el 15. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera el 1 en la vanguardia. Enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el 16. Más abierto lo viene haciendo el 15 por dentro el 14. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia del 1. Pocos metros, se impone el 1 con apreciable ventaja. Sobra el 16 y cruzaron el disco.